Buenas tardes, esta es una de esas cosas que debes tener en tu casa. Considéralo como una herramienta que te posibilitará producir alimentos deshidratados que duren años. Imagínate contar con una despensa llena de recipientes con verduras, especias y frutas secas deshidratadas que se mantengan en óptimas condiciones a través del tiempo. Exactamente, estamos hablando de independencia alimentaria con lo que eso significa en estos tiempos. Como sabemos, el principal elemento para obtener verduras, frutas y carnes deshidratadas es el sol. Como ya contamos con eso, lo único que nos queda es pergeniar alguna manualidad simple, económica y que dé buenos resultados. Usaré unas tapas de recipientes plásticos de 5 litros. Este deshidratador llevará 5 platos, bandejas o aros que para mostrar cómo se hace este modelo alcanzará. Necesitaré nada más que el borde de cada tapa. Se podría usar alguna máquina eléctrica para cortar, como esta caladora, pero como se ve, un simple cuchillo de cocina hace muy bien el trabajo. Lo que sigue es un buen lavado con lejía o lavandina, detergente y agua bien caliente. A esta malla se la conoce como malla pajarera o para pájaros. Es de alambre de acero, pero cualquier tela o malla que no sea de plástico podría funcionar perfectamente. Pero si puedes conseguir, aunque sea un metro por un metro, te alcanzará para armar un deshidratador de 16 tapas o 16 bandejas, si lo prefieres, que será más que suficiente. Corté 5 cuadrados que sobrepasan la circunferencia de cada aro. Sujetaré esta malla de la forma más simple, pero hay otras muchas maneras de hacerlo. Desarmo una pequeña parte del entramado del alambre de acero para obtener una hebra del tejido, en la cual daré unas vueltas al tornillo para fijarlo después al aro de plástico. Obsérvese que coloqué 4 tornillos, uno en cada extremo. Si lo crees necesario, podrías insertar más. Bien, a recortar lo que sobra. Por ahí se puede apreciar a una avispa. Que anda espiando la tecnología que le impidirá acercarse a lo que esté deshidratando en unas horas. Corté 4 pedazos de cuerdas, que podrían ser también 4 tiras de tela, 4 alambres, 4 cables, en fin, lo que tengas, de 1 metro 20 cada una. Con un marcador, realicé 4 líneas verticales en los 4 costados de las bandejas. Si quieres enterarte de cada vez que publique un video, activa la campana. Serán una guía para colocar los tornillos que harán posible su fijación a las cuerdas. 4 tornillos en cada aro. Insisto, podrían agregar más cuerdas, más tornillos y más platos, o bandejas si quisieras. Lo mismo es para atar las cuerdas. Se puede hacer dando solo una vuelta o un nudo, dependerá de qué uses. Música 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 Ahora y por último resta ver cómo cubrirás el deshidratador solar. Podrías usar plástico, queda muy bien, es estético y cómodo. Permite el paso de los rayos solares limpiamente. El agua de las verduras o vegetales, frutas, carne o lo que quieras deshidratar, se evaporará mucho más rápido. Pero tengo problemas en usar un envoltorio de nylon por los compuestos con el cual está hecho. Así todo, no dudaría en usarlo si no tengo alternativas. Lo mejor es el cristal o el vidrio. Esto que ves se conoce por aquí como tulle. No sé cómo le digan dónde vives, pero es muy barato y funciona a la perfección para cubrir el deshidratador. Gracias por ayudar a este canal compartiendo cada video. No es tan estético, pero es preferible al nylon. Si te animas, podrías hacer un cierre con velcro para acceder fácilmente al deshidratador para cargarlo con alimentos y dejarlos al sol. Amigos, este modelo resiste cualquier modificación que quieran hacerle. Si le dejan unos centímetros de cuerda, podrán agregar las bandejas que quieran y empezar a tener una buena reserva de frutas y verduras deshidratadas para que duren años. Y como ves en el video, debes esparcir la fruta licuada tratando de que cubra la superficie de la fuente. Que la preparación no pase el espesor de 2 centímetros y que tampoco queden puntos claros o huecos. Debes cuidar de que cubra bien la totalidad del papel del fondo de la fuente. En la otra bandeja se usó la mezcla de peras y duraznos. Por eso se ve otra coloración en el preparado. Coméntame abajo si deseas más videos de este tipo. Conozco varias recetas, pero están orientadas al preparacionismo. O sea, deben ser alimentos que se puedan almacenar. En el video anterior, mucha gente pide que haga el video de la levadura de harina y agua que hacían mis ancestros que pude salvar del olvido. Esa levadura necesita de 8 a 10 días para crearse, pero después de eso, es cuestión de alimentarla y tendrás levadura para siempre. Fíjate la textura entre una y otra bandeja. Una tiene la piel o cáscara de las frutas, en cambio en la otra se optó por no pelarlas. Precalienta el horno unos minutos a 60 o 70 grados. Luego simplemente déjalo secar en el horno. Usa la temperatura tan baja como puedas. En mi caso, mi horno empieza a los 60 grados. Deja la puerta del horno parcialmente abierta. La temperatura a la que se seca determinará el tiempo necesario y este puede variar de 3 a 5 horas. Se determina cuando el medio de la mezcla ya no es pegajoso. Los bordes pueden secarse demasiado, en cuyo caso puedes rehidratarlos un poco frotándolos con agua. No sé si lo sabías, pero algunas personas usan sus coches como deshidratadores y también como hornos. Por ejemplo, este chef cocina una pizza en 30 minutos dentro de su auto. Si tienes en cuenta de que la temperatura dentro de un vehículo puede superar los 70 grados, no es mala idea hacer cuero de frutas de esta manera. Inténtalo y cuéntame después. Verás que se puede. Habrás visto la cantidad de fruta seca que estamos haciendo aquí, demostrando que cualquiera puede hacerlo. En este caso, lo que se ve en la pantalla son peras y crearse así una buena despensa bien aprovisionada. Suelo usar el calor solar para deshidratar también cueros de frutas. En verano tarda de 2 a 4 días. Cubro la bandeja como se ve en la ilustración, con un nylon levantando apenas un poco en costado para que el agua de la evaporación salga al exterior. Como ocurre con el horno de una cocina, tendrás que experimentar la primera vez para saber qué tiempo te llevará la próxima. Porque dependerá de la cantidad de agua que tenga la preparación. Por eso decía al principio de este video que suelo agregar una banana o plátano a la preparación. De esta manera se espesa más y se seca antes. Te presento a uno de los mejores artesanos del cuero. De este lado del planeta, dejaré el link de su Facebook en la descripción de este video para que te contactes con él. Es un gran amigo al cual conozco desde hace mucho tiempo. Cintos, carteras, estuches y todo lo que pueda hacerse en cuero en las mejores manos.